Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que veis este vídeo mandaros un abrazo, espero que estéis bien bueno, ya veis, hoy estamos aquí con sellos de Hungría, de magia aposta sellos de Hungría ir pasándooslo poco a poco que vayáis admirándolos bonitos sellos, dedicados a la pintura, al óleo bueno, ahí os queda amigos, sellos de Hungría vamos a ir a por otra cosa, ven